Intro Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Tenemos última hora, cambios en el Xbox Game Pass vs el PlayStation Plus Hay unos movimientos que creo que son pequeñitos Pero sí que es cierto que por lo menos nos abren el debate al cambio de escenario En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaré, profundizaré Y por supuesto, reflexionaré Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las Game News imprescindibles de las últimas horas Fuentes apuntan a que se ha cancelado la secuela de Immortal Fenix Rising Para mí esto es una noticia trágica Una tragedia griega, en este caso literal Porque el juego, bien sabéis, va precisamente de dicha mitología La primera entrega me encantó, de hecho fui una de las personas que más la recomendó aquí en el canal No sé si os acordaréis si estabais aquí a finales de 2020 cuando hablábamos de este videojuego De cómo había cogido el concepto, vamos a decir, de sub-evolución del mundo abierto que había hecho Zelda Breath of the Wild La había abrazado y le había dado un toque muy interesante Malas noticias nos llegan desde Ubisoft, se pierde una joyita Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella No os confirman, y una noticia para mí sorprendente Sea of Stars también llegará de lanzamiento al PlayStation Plus el 29 de agosto ¿Por qué es una noticia sorprendente? Sí, no es el primer indie potente que podía llegar día 1 al PlayStation Plus Vimos Humanity hace poco, vimos Chia En este caso Sea of Stars es un pepinazo Pero donde está para mí la sorpresa es que este videojuego ya está anunciado día 1 en el Xbox Game Pass Y todavía no habíamos tenido un videojuego de esta índole Que cogiera el nexo común de salir día 1 en los dos servicios de suscripción Muchos se preguntan si esto puede ser un cambio Si esto puede cambiar un poco la estrategia de Sony PlayStation Si ser un poco más agresiva a la hora de llevar lanzamientos día 1 Aunque sean, repito, de este potencial más indie Ya sabéis que para mí un videojuego indie puede estar a la altura sin ningún género de dudas De un AAA en calidad, en muchísimos aspectos, en magia El propio Hollow Knight es una grandísima prueba Y este Sea of Stars, cuidado, que tiene unas expectativas altísimas por muchísima gente Ya que sus creadores, los de The Messenger, un indie también espectacular Y encima todo lo que hemos visto también va en una línea buenísima Si le preguntes a mí si esto puede ser un cambio Realmente dentro de lo que es la propia estrategia de Sony Sí, puede ser que ahora se tomen un poquito más en serio lo que son los servicios de suscripción Pero evidentemente, y esto quiero dejarlo claro, quiero subrayarlo Y creo que tiene que saberlo todo el mundo Que entre en este tipo de debates Que no compiten contra el Game Pass Es imposible competir contra el Game Pass en esas condiciones Son dos cosas diferentes Es cierto que PlayStation Plus individualmente es un buen fondo de armario ¿Vale? Lo podemos definir así, un buen fondo de armario Para PlayStation, mientras que el Game Pass lo es todo Es el centro, es el nexo, es el pilar fundamental de la estrategia de Xbox Evidentemente no compiten directamente Pero sí que creo que es una grandísima noticia Que PlayStation Plus se lo tome Sony más en serio Sea como sea, veremos la evolución, veremos los diferentes movimientos Y aquí estaremos para comentarlos y por supuesto, para debatirlos Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal Suscribiros, dar a la campanita Que YouTube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Pude ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Correo me despido, si os ha gustado Dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Adiós y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!